El sol está tan cerca Es esto de caer, caer, caer Cuesta empezar, duele empezar Soy una parte de todo y todo está tan mal Alguien sabe dónde está Esa luz, esa luz, esa luz Deja de ser Hay tanto por hacer Hay tantos que te quieren Hay tanto que perder para ganar Deja de ser Hay tanto por vivir Y todo pasa hoy El mundo y solo vos para sentir Para sentir Para sentir Déjate ser Para sentir ¿Qué es lo que tiene? Hay que llevarlo a la tienda Pero ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no veo? Seguramente Ayúdame, vení a ver ¿Qué pasa? Sí, qué pasa Tranquilo, Octavio ¿Te haces una cosa? ¿Eso es lo que querías? ¿Estás contento ahora? Pará, loco, pará. No te metas, porfa. ¿Estás contento ahora? Bueno, dejalo. Ya tiene bastante, loco. Me voy con Octavio. Nico, no te sientas mal. Fue un accidente. No tenés la culpa. ¿De verdad? Nico, tranquilizate. ¿Sí? Brisa es la hija que Germán Villanueva tuvo con Dolores Vidal. Su esposa anterior. Yo soy el tutor. Puede empezar a leer. Yo, Germán Villanueva, siendo el día 16 de diciembre de 1999, en pleno uso de mis facultades mentales y en presencia de mi abogado y apoderado, manifiesto mi expresión de última voluntad, instituyendo como únicos herederos de mis bienes a mis hijos Mauro y Brisa y a mi esposa Amparo Guzmán, a quien legó esta casa. Debo hacer una aclaración. Como Mauro, el hijo mayor de Germán, renunció mediante documento público a su parte en esta herencia. El Morena y la pizzería pasan completamente a manos de Brisa. No puede ser. La pizzería era una sociedad que teníamos con Germán. Además, es el único medio que tiene mi familia para mantenerse. No me la pueden sacar. Lamentablemente, lo que leí es lo que dice el testamento y no se puede hacer nada más. Así que, firma de conformidad o no. Nosotros no tenemos ninguna objeción. Bueno, señorita, ahora vamos a recorrer todas sus propiedades. ¿Qué le parece? Quiero que junten todos los datos que puedan de este tipo. Vamos. Gracias. ¿Y cómo se te ocurrió venir acá? ¿Te mandó Lola? No. Lola comentó una vez el apellido de ustedes y preguntando por el pueblo llegué hasta acá. Ah, fue iniciativa tuya. Sí, sí. Lola no sabe nada que estoy acá. Por eso me interesaría hablar sobre Lola con su hijo. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Es que Octavio no está. Tuvo que salir a hacer unos trámites. Pero bueno, de todas maneras, si querés saber cosas de Lola, yo te puedo contar. No es necesario que lo esperes. Lola es una chica... con problemas, ¿no? Es una psicótica. ¿Sabés lo que? ¿Eso significa? ¿Que está loca? Bueno, no. No loca, pero un poquito desequilibrada. ¿Sabés qué pasa? Bueno, ella es una chica que tiene muchos problemas, inventa cosas, se escapa sin que su familia sepa nada, entonces preocupa a todo el mundo. Bueno, sin ir más lejos, se fue a Grecia llevando a un ciego, ¿no? ¿Cómo un ciego? ¿Porque no te dijo ella que Octavio era ciego? No, no me dijo nada. Claro, sí, no me extraña, porque bueno, es muy mentirosa, ¿no? Mira, yo te diría que te cuides, porque detrás de esa carita de ángel hay alguien realmente peligroso. ¿No me crees? Bueno, yo ya no tengo nada más que decirte, solamente que te cuides. Cuando te vas, cerré la puerta, por favor. Gracias. No, yo estoy acompañando. Chau. 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 ¿Se puede saber qué haces acá? ¿No te dije que no te quería ver más? Dígame, ¿sos sordo? Esperá, mamá, espera. Yo vine para decirte que... que Octavio... ¿Qué pasa con Octavio? ¿Qué le hiciste, Octavio? Bueno. Bueno, gracias. La verdad que... hacía mucho que no le ha pasado tan bien. No, perdón. Ninguna gracia. Gracias a los monos. No se puede arreglar nada en esta época, así que bueno, por haberte prestado mi oído, ¿qué te puedo cobrar? A ver... Al final resultaste un roñoso vos. ¿Cómo un roñoso vos me decís roñoso? Y sí, hacés un descuento o algo. Bueno, está por verse eso. Puede ser un descuentito. No, en serio. En serio, ahora. La verdad que tendría que pagarte porque... la pasé muy bien. Y bueno, hacía mucho que... Tadeo, te está esperando Tadeo. ¿Por qué no vas? Sí, tenés la verdad, sí. Chau. 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 Hola. ¿Qué querés? Daniela, no estás bien. ¿Por qué... ¿Por qué no te dejas ayudar? ¿Quién? No está bien. Si querés podés contarme lo que te pasa. Pasa que... que soy una idiota. Que estoy enferma, ¿entendés? Estoy enferma de celos. Veo cosas que no... que no son. Lo encontré a Tomás con una carta y pensé que era para vos. Y le hice... toda una escena y... lo perdí. Lo perdí para siempre. Y es mi culpa, Connie. No tengo excusa, ¿entendés? No puedo echarle la culpa a nadie. Fue por mí. Soltá a mi hermana, nena. Soltá a mi hermana, ¿eh? Ah, nene, esta vez es diferente. ¿Esta vez qué? A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Que empezó ella? Dejala tranquila. Y si querés, mándame a tu guardaespaldas. Mándamelo, no me importa. Me lo banco a ese salame. Le rompo la cara en dos minutos. Mirá, no te metas con Ricky, ¿eh? Ay, ¿qué? ¿Lo vas a llamar para que te defienda? Para que sepas, no le tengo miedo. Te lo digo por última vez. Dejala tranquila. Luca, Luca, no te metas. No te metas. ¿Cómo no me voy a meter? A ver, canchera, ¿por qué no me pegás a mí, eh? Dale, pégame. ¿Me pegó? Y te dije que no te metieras. Dios mío, se pide ser el más idiota que conocí en mi vida. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te peleaste con Federico y te vas? No. ¿Qué se va es Federico? ¿Cómo que se va, Federico? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, mi amor. No me digas que se va con otra. No. ¿Vos qué pensás que va a encontrar una mujer mejor que tu madre, mi amor? No, no, jamás. Bueno, ¿y entonces por qué se va? Se va a un congreso. Ay, un mes sin sus besos, sin sus caricias, sin... Ay, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir? Mamá, pará un poco. Tenés que pensar en positivo. Si te quedás llorando, te vas a arrugar toda. No, arrugarme no. Y sí, cuando venga Federico te va a ver toda arrugada. Bueno, ¿cómo querés que haga para que no llore, mi amor? Las horas se me van a hacer eternas y los días no se me van a pasar más. Y eso porque no haces nada. ¿Vos me querés decir que yo estoy al... ¿Juete? Y un poco sí, mamá. Vos si consiguieras, no sé, algún trabajito, algo para hacer, el tiempo se te pasaría más rápido. Y así de paso no te arrugás. Ahora tenemos que mantener esto en secreto. Yo no quiero que los chicos se preocupen. Pero en algún momento se van a alterar. Van a querer ir a abrir la pizzería. Es obvio. No, yo antes voy a hablar con ese tipo. No es la primera vez que me lo cruzo. Es obvio que él está tratando de acercarse. Lo que no sé es para qué. ¿Por qué, Amparo? ¿Por qué va a ser? ¿Ahora qué tipo jodido que era Germán? Ni después de muerto se deja de romper las pelotas. ¿Buenas? Hola, Ricky. Bueno, yo me voy a dar una ducha. A ver, con eso. ¿Problemas? Sí, sí, un montón. Y la verdad que no sé de dónde saca fuerzas, Amparo, para seguir adelante. ¿Qué hubo quilombos con el testamento? No se hagan la pizzería. ¿Qué? ¿En serio me estás diciendo? ¿Te parece que te estoy jodiendo? Bueno, pará, pará, pará. Eh... ¿Por qué no te parece si... nos vamos a Buenos Aires? Hay un micro y salgan a nueve, nos vamos a bailar, eh... Ricky, no... Yo te estoy diciendo que yo tengo 10.000 quilombos y vos me decís ir a bailar a Buenos Aires. Pero vos sos boludo. Pero te lo estoy... Pero porque te quiero ver bien. Bueno, yo no necesito ir a bailar, necesito buscar una solución, nada más. Y otra vez me perdí otra oportunidad de callarme la boca. ¡Quiero ir! ¡Sí! ¡Ahora tenés que hablar con ellos! ¡Ahora tenés que hablar! ¡Shh! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿A qué vinieron? Elis tiene que hablar con vos. ¿Ah, sí? ¿Qué me tiene que decir Elis? Te quería decir que... ¿Qué? ¡Dale! ¡Dale, nena! Bueno... Te quería decir que... que sos una excelente madre. ¿En serio? Sí. Y también te quería decir que nunca defraudó la confianza que vos le tenés. Carla, nosotros lo único que hicimos fue tomar algo, ver unos videos y después nos fuimos a la cama, nada más. ¿Qué? Que nos fuimos a la cama, pero sí, nos fuimos a la cama, pero cada uno por su lado. Nosotras dos, ellos dos. ¿En serio? No pasó nada. ¿Fue así? ¿Sí? Ay, el alivio que me dan. O sea, ¿que puedo volver? Sí, claro que podés volver, mi amor. Y ustedes también pueden volver. ¿De verdad? Eh, no, eso lo tenemos que hablar después. ¿No? ¿Por qué después? Yo creo que Perla se tomó muy en serio esto de ser madre. Me parece que está bien, por eso se tienen que quedar las dos un tiempo para reconciliar... Me quiero quedar acá. Si llego a ir allá, Perla me come crudo. Aparte, me quiero quedar acá. Más libertad. ¿Vos me entendés? No sé, vos no sos ningún leo. ¿Vos te querés quedar acá para Renata? ¡Eh! ¡Sí! ¡Tancual! Sí, sí. Elvira, Elvira, ¿no hay problema si con Renata nos quedamos un par de días más acá? No, mi amor. ¿Qué problema va a haber? Buenas noches. Que tengan felices. Suenios. ¿Qué puede ser? Me rega el codo, Elvira, loco. Mi vieja, cuando se responsabiliza por alguien, se pone más cuida que 50 perlas juntas. ¿Y ahora qué hago? No, mírame. Tomá, andá practicando con la almohada, no sea cosa que cuando se te dé con Renata te agarre fuera de estado. ¡Oh! Hijo, ya no hay de qué preocuparse, mamá está acá con vos otra vez. No hay de qué preocuparse, no hay de qué matters. Pará, pará, por favor ¿Entendés lo que te querías decir yo? ¿Todavía están acá? Yo no los necesito, sé cuidar a mi hijo ¿Se pueden ir, por favor? Bueno, dale, vamos No me quiero ir, no Haceme caso, por favor, yo sé por qué te lo digo, dale, vamos ¿Y vos qué esperás? Te vas ya Renata, ¿me escuchás? No puedo pegar un ojo ¿Qué tal si salimos a dar un paseo bajo la luz de la luna, los dos juntitos? ¿Qué estás diciendo? No, estoy muy descompuesto, tengo que pasar al baño, por favor Bueno, pasa, pasa, mientras tanto yo te preparo unas gotitas que tengo son asquerosas No, 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 no es para tanto, está bien así ¿Vos no te preocupes que yo esto lo arreglo? Quedate tranquilo, pasa al baño Me vas a pasar a mí Estoy segura que cuando llega Alex lo primero que hace es llamarte, vas a ver No sé Yo la verdad no sé y tengo mucho miedo de no verlo nunca más No, 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 no digas eso, no, pero no No, ¿cómo vas a pensar? Ni siquiera lo pienses Además, no sé, Selena no va a ser capaz de hacer una cosa así Sí, es capaz, sí que es capaz, es capaz de hacer eso y 20 cosas más, no sería el primer caso No, no Oye, vos no tenés que pensar eso El nene ni bien llega te llama seguro, en serio, vas a ver que te va a llamar Ahora vamos a tener que pensar un poquito en nosotros Porque nos estamos quedando sin plata, Bruno Ya sé, Sol, ya lo sé, 20 veces me lo dijiste, Sol, ya lo sé ¿Te gusta? Sí Gracias Lola, yo tengo que contarte algo ¿Qué? Fui a hablar con Octavio Fui ¿Quién te pidió que fue a hablar con él? ¿No te das cuenta que él me engañó con otra mina cuando yo le fui a buscar? Estaba con otra mina, ¿no entendés? Bueno, está bien, pero te quise ayudar No, así no me ayudas seguro Te pido por favor que no te vuelvas a meter, ¿ok? ¿Está mal que te quiere ayudar? Sí Bueno, bárbaro ¿Sabés qué? Yo no vuelvo hasta que no te calmes Ay, pobre santa, no te vas a aburrir de estar acá conmigo, ¿no? No, me encanta verte trabajando Bueno, pero si vos llegas a ver a un señor feo, con cara de malo Escondete porque es mi jefe, ¿viste? Y te ven a vos acá, y a mí sin uniforme, y nos echan Sí No, y yo ahora no puedo... Hola, Perla Hola, Ricky, ¿qué haces? Bien, ¿me das una entrada? Sí, mi amor Ah, no Empezó hace 15 minutos la película No Sí Si querés te cuento No, no, dámela igual, dámela igual Porque antes de irme a dormir prefiero hacer cualquier cosa No, ¿por qué no me esperás si nos vamos los tres juntos a comer? Eh... No, 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 te agradezco, gracias, no Nos quedamos sin cena Bueno, no importa, ¿vos tenés mucho hambre? Hagamos una cosita, ¿me esperás acá? Quiero ver un pedacito de la película, porque me encantan estos dos chicos, ¿sí? Pero me vas a dejar acá sola No importa, es un pedacito nomás ¿Cuántas? Dos Bye Buenas noches, señorita Tarado, me asustaste Una sombra Bueno, perdóname, no era mi intención ¿Qué andabas haciendo? Me sentía un poco sola y salí a caminar Bueno, lo bueno que tiene la soledad es que en cualquier momento aparece alguien y la hace desaparecer ¿Sí, no? Mira, tengo a ver, yo sé que los tenía, sí señora, dos pesos Guau Y me alcanzan para dos cervezas ¿Te prendés? Sí, obvio Muy bien Bueno, va No, no, ¿qué? ¿Usted es una dama? ¿Cómo se va a levantar? Yo soy un caballero, yo las busco Espera, por favor Bien frías, ¿eh? Tomás ¿Qué hacés? ¿Dónde estabas parando? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, no te preocupes que voy a estar bien ¿Pero cómo no me voy a preocupar? Contame, ¿qué pasó? Daniela vino a pedirme perdón y... bueno, no quise saber nada, no sé si la voy a poder perdonar Claro, pensé que te ibas a poner más contenta Yo ya no sé si me pongo contenta o no Igual, ¿qué importa eso ahora? Vos tenés que reflexionar Te digo, no entiendo por qué no puedo perdonarla ¿Por qué no? Gracias ¿Por qué no? No entiendo Connie, no quiero hablar más del tema, ¿puede ser? No, vos podés ser, no seas terco Decime por qué no ¿Qué pasa? ¿Vos estás con otra chica? No, Connie, ¿cómo voy a estar con otra chica? Estoy para estar con otra chica, ¿ahora? Bueno, ¿y entonces para qué era la carta esa que estabas escribiendo? José me escribió una carta Este, se la estaba contestando, nada más que eso ¿Y qué dice? ¿Piensa volver? No Pero yo quiero que vuelva, la necesito mucho Tomás, me parece que te estás mezclando todo en la cabeza José es tu pasado José ya está, ya fue Es monja, vive en África, no va a volver Daniela está ahí, ¿entendés? Es la persona que vos amás La persona que vos elegiste para pasar el resto de tu vida Entendelo de una vez ¿Por qué no se despierta? Quédese tranquila Tuvimos que sedarlo para que descanse Bueno, yo me lo quiero llevar a casa, doctora No sé por qué tiene que estar acá, sinceramente Por favor, Sara En estos momentos Octavio tiene que descansar No, no, no Octavio me necesita a mí, ¿se da cuenta? Está solo Su novia lo abandonó Nadie se puede hacer cargo de él Me tiene solamente a mí Perdón No, perdón, te dejé plantado Nada, está todo bien Lo que pasa es que justo ahí me encontré Está todo bien, no me tenés que explicar nada a mí Únicamente cumplía con mi invitación Y le entrego su cerveza Hasta mañana ¡Ricky! Sí Eh, digo, ¿no? La vas a tomar afuera, yo la voy a tomar acá adentro La tomamos acá Bueno Dale Dale Volvamos a empezar ¿Eh? Sin fantasmas Sin celos Nosotros solos ¿Sí? Sí Puede ser Sí, 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 sí Sí Pará, 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 pará Pará, pará No vas a hablarme, no hay posibilidad de que vuelvas a hablarme Bueno, si te parece que no tengo motivos Sí, tenés motivos Tenés motivos Yo estuve mal, te pido perdón Yo sé que soy un egoísta Bueno, mira Si vas a empezar de nuevo con promesas que después no me cumplís, deja No, no, no te voy a prometer nada No, no te voy a prometer nada, voy a hacer ¿Eh? Voy a hacer lo posible por laburar, no me voy a quedar de brazos cruzados porque Villanueva ya ha conseguido que me quiten la matrícula Sol, de alguna manera, no sé cómo Yo lo voy a resolver ¿De qué herencia me hablas? Fue ella quien heredó la pizzería y yo como su tutor No, tutor las pelotas, viejo, tómatelas Pará, Pedro, pará, pará Lo que está diciendo este hombre es cierto Pero Amparo, ¿nos vamos a quedar en la calle? Bueno, ya ves que yo no le mentí al abogado Lo único que tenemos en nuestra familia es la pizzería, así que... A mí me gustaría ver la posibilidad de llegar a un arreglo No voy a negociar con lo que legalmente le corresponde a la nena Ella perdió lo más importante en su vida y no hay herencia que pueda devolvérselo Por eso, no hay arreglo posible ¿Y ahora qué? Bueno, ahora tratá de descalmarte y... Averiguame la dirección Yo lo voy a convencer No, mi amor, mi amor, pará, pará Dejá que las tazas me abocó, yo... Tomá, lavá todo Vení, vení, vení Te amo Te amo, te amo Bueno, que se viene la noche Bueno, che, pará que estoy en plena reconciliación, ¿eh? ¿Reconciliación? Sí Che, ¿y por qué no se hacen un viajecito? La luna de miel que se deben, digo Está bien, me la pago, vamos Dale, vamos ¿Vos no? No seas amarrete, si tenés plata ¿Qué voy a tener plata? ¿Qué decís, Luca? No delires Que nos pague él, si no Te ahorro, parecido A ver, ¿cuánto pueden salir diez días en la costa? Hotel ¿Comida? ¿Algún paseíto? Yo no llego ese número, Luca Mirá lo que sé ¿Cómo delirás así? Ok, bajamos los costos Y pensión Pensión Y sanguchitos De salame Ningún paseo Igual van a estar de luna de miel, no creo que quieran salir mucho Este número Esto no es tanto Esto es más accesible ¿Era un delirio? Piénsenlo Después nos vemos Para, para, para Yo te prometo que lo voy a pensar Pero vos antes terminás de lavar todas las tazas ¿Eh? ¿Cómo te das el dolor? Dale Grato Muy bien, muy bien Yo no sé qué hacer con Tomás y con Daniela Te digo, la verdad me siento una basura Una egoísta Bueno, no es para tanto tampoco Sí, sí, sí Sí, porque en el fondo yo quiero que se peleen Que no vuelvan a estar juntos nunca más Pero después cuando Cuando lo pienso bien, la verdad que Yo no sería feliz viendo sufrir a Daniela Tomá Mirá, vos no sos ni una basura, ni egoísta Si no, no estarías así bajoneada, es muy simple Es más, yo creo que vos sos una gran mina Y que quedan muy pocas como vos ¿En serio me decís? Ajá Hola Hola Ricky Te llamo para pedirte perdón por lo de allá Bueno, me alegro que se te haya pasado Pues no te venís a almorzar, dale Te invito a almorzar No, ¿por qué mejor no te venís vos para acá? No, lo que pasa es que no puedo porque me tengo que quedar a cuidar a Titi Por mí anda, yo me puedo quedar solita No te vas por eso, no, no No, en serio, no puedo, me tengo que quedar acá con Titi Tadeo, escuchame Este, está todo bien, no te hagas drama Bueno, pero igual vení Qué sé yo, dale, charlamos un rato, conversamos, no sé Bueno, mirá, hagamos una cosa Yo cualquier cosa te llamo y te confirmo, ¿eh? Un beso, chau Si tenés algo que hacer no hay problema, yo me voy Para nada, lo único que tengo que hacer es seguir atendiendo Y si me bancás y no te aburrís, después podemos ir a comer algo ¿Segundo? Te traje algo para comer Gracias, pará, 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 no te vayas Qué bien Yo te quería pedir perdón por lo de ayer Vos no tenías por qué saber que Octavio me lastimó mucho a mí Está bien, está todo bien No te preocupes ¿No te arrepentiste de tenerme acá? No Bueno, entonces me podés llevar a tu casa porque tengo ganas de bañarme y cambiarme Ella es una chica que tiene muchos problemas, inventa cosas Se escapa sin que su familia sepa nada, entonces preocupa a todo el mundo ¿Y me vas a llevar o no? Sí Mientras estén los peones no, pero cuando se vayan te vengo a buscar Mientras tanto, quédate acá Octavio, ¿cómo te sentís? ¿Mamá? Sí, sí, soy yo, está acá, pero por Dios, ¿qué pasa? No veo ¡Hijo! ¡Octavio, por favor! Octavio, por Dios, pero no ve Doctora, por favor, no ve, haga algo Tranquilícese, sí, lo voy a revisar Por favor, tranquilícese Me viene ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mejor que tu hermano se ponga bien Porque vas a tener que cargar con esto durante toda tu vida Martita, no le hables así ¡Te callás, por favor! ¿Cómo sigue, doctora? Octavio volvió a perder la vista ¡Coco! Renata, estás trabajando demasiado, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando demasiado Pero es la única excusa que tengo para sacarme a Lita encima Hola, hola Escuchame, ¿qué te parece si agarramos unos sanguchitos? Unas gaseosas, unos vasitos Y nos vamos a disfrutar del solcito de afuera No, no, es que estoy muy cansada porque aparte de ayer me quemé los bracitos, no, no quiero Bueno, pero no es necesario que estemos al rayo del sol, ¿no? Podemos buscar un arbolito, la sombrita, los dos solitos Bueno, está bien, vamos, vamos Pero vamos a las cuatro, así más lindas Ay, me encantó la idea No, 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 nosotros tenemos otros planes Estuve con Perla y me invitó a pasar toda la tarde con ella, así que vamos Chau Chau Chau, ¿eh? Nos vemos ¿Vamos o no? Sí, vamos, vamos, yo donde espero Bueno, voy a buscar los sanguchitos Bueno, está bien Andá donde vos quieras, tomate tu tiempo, tranquilito Porque yo antes tengo algo que hacer ¿Pero qué tenés que hacer? Algo, personal Acabo de hablar con mi abuelo Él está en Buenos Aires Me dijo que vaya mañana a presentarme al tribunal de ética médica para que haga mi descargo No sé, bueno, va a defenderme, él es mi abogado, estoy medio nervioso y qué sé yo ¡Ay, qué suerte! ¡Buenísimo! Entonces te voy a preparar el bolso Sí, quiero que estés conmigo Es un momento especial y quiero que estés al lado mío ¿Puede ser? Vamos a estar los tres juntos, no me digas que no ¿Puede ser? Está bien, si me lo pedís así, bueno ¿Y a qué hora salimos? Ya salimos, ya salimos en un par de las salidas del último micro ¿Vamos? Dale Por lo que pude averiguar, vos sos el primo de Franco Baldassar Así que me vas a entender Porque con todos los antecedentes que tengo Quiero saber qué estabas haciendo en Costa Esperanza y a qué viniste Llegué el 25 a la madrugada Y vine porque le prometí a los padres de Brisa Que ella iba a volver a vivir en el lugar donde nació Espero que sea verdad Porque tengo la sensación de que es una coincidencia muy rara Que el primo del mayor enemigo de Villanueva Aparezca justo el día del asesinato Y, ¿os casualidad? Vos y la viuda de Villanueva Son los que más se benefician con su muerte Porque tengo entendido que vos te haces cargo de los negocios visibles, ¿no? Y ella se lleva la casa Y la cuenta que tenía con su marido en el exterior Decime ¿No será que entre los dos Arreglaron todo? Yo no tengo nada que ver con nadie Ni con ese tipo, ni con su mujer Para que te crea Me vas a tener que convencer no solamente con palabras Dejame que te acompañe, Amparo No vayas sola No, Pedro, no No vayas sola ¿Qué sabés? El tipo ese es amigo de Germán De hecho lo está cuidando la hija ¿Te puede pasar algo? No está todo bien, decime ¿Esta es la dirección? Sí, esa es la dirección Dejame que te acompañe No, quedate tranquilo Va a estar todo bien Amparo Chau, chicos En un rato ven Chau Ahora, acá pasa de todo Vos ponés acá platos Jugás a queso chef ¿Qué te pasa, loco? Que nos saquen la pizzería No quiere decir que nos comamos Yo tengo hambre ¿Cómo que nos saquen la pizzería? ¿Vos sabías que nos habían sacado la pizzería? ¿Por qué no me lo dijiste? No, porque me dijo Amparo Que no te diga, pero ¿Qué sé yo? Hagan, mirá No le dijiste que venía a comer Ricky Porque si no, se ponía peor ¿Cuándo va a venir? No sé, lo vean, mamá ¿Y va a venir? No contesta nadie Debe haber salido por acá Elvira y Elí ¿Salió? Ay, gracias a Dios ¿Salió? ¿Qué? Te veo muy nerviosa ¿Te pasa algo? Sí Sí Es difícil explicar Elvira, yo Escuche Tengo que tomar una decisión Pero no es una decisión Que uno dice ¡Ah, qué decisión! No te entiendo A ver, explícate mejor Sí, bueno Redondeando Necesito ayuda Para ser fuerte Y no dejarme vencer Eso solo ¿Eh? No se preocupe Yo me entiendo ¿Sí? Bueno, mi amor Si vos lo decís Yo sigo planchando Nadie me entiendo Nadie me puede ayudar Nadie me puede ayudar ¿Hola, Benja? Ay, menos mal que te encontré, Benja Escúchame Lo decís Segundo Segundo Segundo, abrime Segundo, tengo sed Segundo 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Lucas Si llegás a salir Cerra con llave, ¿eh? Y las luces de afuera Ya te lo dije Pero acordate de prender Las luces de noche, ¿sí? Va a estar todo bien Ya entendí todo Te decimos todo tan rápido Quedate tranquila Ahora relajate Quiero mucho Che, Lucas Tomá Acá tenés la guita De la hipoteca Pense de la semana que viene Andá a pagar, ¿eh? Tomá Cuidala bien No la pierdas Si no, cobras Tranquilo Va a estar todo bien Yo te lo aseguro, ¿eh? Vayan y disfruten Pásenla bien Chao, chao Cuidala casi No veo Traigan alfajores ¿Eh? ¿A dónde van? De luna de miel Obviamente previa reconciliación ¿Qué pasa? Saliste sola hoy ¿Y tu guardaespadas, Ricky? No me digas nada Lo dejaste tomando la leche ¿Qué pasa? ¿No me vas a pelear hoy? Lucas, otra vez vos acá Digo, no tenés nada que hacer ¿Por qué no te vas, nene? ¿Cuándo nos vas a dejar tranquilas? No puedo Te veo Y lo único que quiero Es pasar el resto de mi vida con vos Mirá qué buena Bueno, ahora te vas De verdad, Lucas, vas Te aseguro que en menos de 48 horas Te voy a tener rendida a mis pies Mirá, Lucas Te voy a decir una sola cosa Si me seguís molestando Yo te juro ¿Qué? 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 ¿Me vas a hacer una denuncia? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Qué? 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 Le hice caso a tu hermana Tengo que ocupar la cabeza en algo ¿Qué tal el trabajito que me conseguí? A partir de hoy La ley y el orden Van a volver a este pueblo No, no No estés mal, Octavio No estés mal Ya no tenés de qué preocuparte, mi amor Yo te voy a cuidar, ¿sabés? Estás acá en casa otra vez Con mamá Juntos ¿Sabés? Bueno Te voy a preparar el cuarto Segundo 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 ¡Segundo! Hace horas que te estoy esperando Perdón, no sabía que tenía que darte explicaciones de mis horarios Vine porque quiero aclarar algunas cosas El otro día cuando te hiciste el buenito y me ayudaste de los que supuestamente me estaban siguiendo Lo hiciste porque vos sabías quién era yo, ¿no? ¿Puedes saber a qué viene esa pregunta? Quiero saber si lo conoces a Germán ¿Te mandó él? Sí, me llamó desde el celular de San Pedro y me dijo que viniera para acá Ay, no estoy para bromas ¿Sabés lo que te estoy preguntando? Sos el tutor de la nena ¿Tenés un arreglo con él? No, no tengo por qué contestar ninguna de estas preguntas Si lo hacés para apretarme por lo de la pizzería, no pienso transar Acá la única que evidentemente tenía un arreglo con él sos vos Y encima te hacés la inocente No sé, ¿qué estás diciendo? ¿La cuenta que tenés en el exterior? ¿La que compartías con tu marido? ¿Qué cuenta? Yo no tengo ninguna cuenta Lo sé de muy buena fuente, así que no te molestes en negarlo La vida es así, a veces se gana, a veces se pierde Brisa es la heredera legal y vos te la tenés que bancar Todo lo que estás diciendo es mentira, ¿sabías? Por eso lo mataste, ¿no? Te querías quedar con todo Por acaso esto no es tuyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina